Una madrugada, después de estornudar tres veces, la bruja tomó una decisión. Voy a buscarme un novio, dijo a los cuatro vientos y a la lechuza que tenía los ojos abiertos. Un novio guapo y atento, que me acompañe a tomar el té y que, por las noches, me caliente los pies. A la mañana siguiente, después de desayunar, la bruja leotarda se puso a buscar. Buscó por los cajones, debajo del sofá, encima del armario y hasta en los rincones del baño. Cuando llevaba buscando un buen rato, la bruja se dio cuenta de que allí no encontraría un novio, ni feo ni guapo. ¡Gracias! ¡Gracias!